...se ve con una orden de prisión. Aseguimos por el último caso de conmoción nacional, la muerte de Ismaelita. Y ahí estamos observando el momento en que ingresan a la habitación del exmandatario. La orden de prisión, repetimos, lo coge a Abbalá Bucarán en su cama, mientras dormía en un operativo entre hasta este momento podemos señalarlo limpio. En ese instante la policía le notifica la circunstancia que está atravesando y el exmandatario reducido por la autoridad y no traje a Abbalá Bucarán. Se puede la pijama para proceder a ser trasladado a un vehículo, para los acuerdos de los informes que hay incluso en sus, que no...